Música Apreciamos que se mantengan en sintonía, continuamos con las informaciones. Muchas personas tienen la costumbre de cepillarse antes y después del sexo, ya que sienten que es más higiénico y saludable. Sin embargo, hay quienes cuestionan el hecho de si es recomendable o no cepillarse antes del sexo oral, porque hay un mayor riesgo de contagiarse de una infección de transmisión sexual luego de cepillarse. Es por esto que se hace necesario determinar si es recomendable o no cepillarse, si resulta una práctica riesgosa y cuáles recomendaciones son las que debemos considerar antes y después del sexo y sobre todo del sexo oral. Veamos el siguiente caso que recibimos a través de reexpuestas.com sobre este tema. Siempre me ha gustado cepillarme los dientes antes y después de tener sexo, por una cuestión de higiene, pero mi pareja actual me dijo que esto podría ser peligroso porque puede ser más fácil infectarnos con algo. ¿Es esto cierto? ¿A qué se debe? Contamos en el estudio con el otorrinolaringólogo, Dr. Agustín Montaz, quien nos vino a ayudar con este tema. Bienvenido, doctor. Gracias. Pues mira, con relación al sexo oral, lo primero es practicar el sexo oral no es malo, siempre y cuando uno tenga una pareja segura. Con relación al cepillado y todo lo demás y el sexo oral, tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos el cepillado, cuando usamos el hilo dental, se producen micro abrasiones en la cavidad oral, en la encía, en toda la mucosa, en la cavidad oral. Y si tenemos relaciones sexuales con una paciente o una persona que tenga algún problema de tipo enfermedad transmisión sexual, pues tenemos más chance de que esa enfermedad pueda ser adquirida por las micro abrasiones que ocurren con el uso del cepillo y que ocurre con el uso del hilo dental. ¿Y de qué tiempo estamos hablando, doctor? Porque hay gente que dice, yo me cepillo, por ejemplo, en la mañana y de repente tengo una relación sexual al mediodía o en la tarde. ¿Cuál es el periodo que se recomienda? Mira, lo que pasa es que esta es una mucosa muy sensible y al desprenderse células, al hacerse micro abrasiones, pudiera pasar hasta un día la mucosa con micro perforaciones, por decirlo así, por donde pueden penetrar al torrente sanguíneo enfermedades de transmisión sexual, algunas virales, otras bacterianas, pero está más expuesta la persona cuando se hace el cepillado potente, fuerte, que cuando no lo hace. Por ejemplo, hay un periodo mínimo de unos 30 minutos mínimo entre hacer el cepillado y el sexo oral, pero aún así hasta un día puede quedarse abierta lesiones en la cavidad oral. Pero es bueno aclarar que esto lo estamos hablando de parejas que no son parejas estables ni parejas fijas, donde no conocemos su estado de salud. Correcto, porque lo ideal es en el sexo siempre ser fiel, tener una sola pareja, lo que va a disminuir la cantidad de contagios o la cantidad de exposiciones a enfermedades de transmisión sexual. Doctor, sabemos que el sexo oral es menos, un poquito menos riesgoso que obviamente el sexo con penetración o el sexo anal, pero realmente, ¿cuál es la frecuencia que ustedes ven en consulta de personas infectadas con virus del papiloma humano o con cualquier otra infección en la cavidad oral? En realidad, como bien usted dice, es baja la incidencia de infecciones en la cavidad oral por virus del papiloma, diferente cuando hay penetración vaginal o penetración anal, pero aún así encontramos una incidencia considerable de pacientes que vienen con lesiones en cavidad oral propia del virus del papiloma humano. Es menor en la cavidad oral, pues el tiempo de acción es menor, las laceraciones es menor, pero sí ocurre, ocurre con cierta regularidad. Vamos a hablar de estos hombres que por situaciones personales no tienen una pareja estable, ¿cuáles son los recursos? Porque me dicen, el Aimee, ¿entonces qué hago? Porque al final de cuentas tengo que satisfacer a la pareja sexual. Lo primero es hacer, tener sexo seguro y en este caso, si usted tiene una pareja de la cual usted tiene a desconfianza de que no sea una pareja sana, pues entonces tratar de evitar. Pero si ya usted ve la necesidad de complacer a su pareja, aún usted teniendo la inseguridad, puede entonces usar los medios preservativos que existen. Podemos usar los condones, es decir, si usted va a hacer el sexo oral al hombre, pues puede usar el condón. Hay algunos que tienen hasta sabores, entonces podemos usar un condón. En el caso para la mujer, pues existe una, es como una membrana, un condón que es cuadrado o puede ser el mismo condón abierto y colocarlo en la parte íntima de la mujer y hacer entonces el sexo oral protegiéndose. Entonces la cuestión es, si usted tiene una pareja que no está segura, es evitar el contacto de la mucosa oral con los fluidos, esos fluidos corporales que pueden ser los capaces de transmitir enfermedades, no solo virales sino también bacterianas. Doctor Montaz, es bueno aclarar una parte. Hay personas que hacen enjuagues bucales después del sexo oral y piensan que estos van a ayudar a que no se infecten. Háblenos de esto. Mira, los enjuagues comunes y corrientes, los enjuagues bucales comunes y corrientes más que todo resuelven un problema estético, el problema estético del aliento de la gente. Mantienen una boca más fresca, pero no necesariamente van a matar bacterias. Existen algunos enjuagues bucales que ya son prescritos, que son medicados, que sí van a ser efectivos eliminando algunas bacterias, pero son enjuagues bucales específicos, hechos a base de ácido bórico, hechos a base de clorexidina, que son antibacterianos, hechos a base de alcohol, que son antibacterianos. Estos sí pueden ayudar a eliminar flora bacteriana que puede causar enfermedad. Pero no son los comerciales. No son los comerciales, no son los que usted compra usualmente fuera para hacer los enjuagues. Y cuando usamos estos enjuagues indicados que son bactericidas, el enjuague debe estar en contacto con la mucosa oral por más de 30 segundos, es decir, entre un minuto y 30 segundos el enjuague en contacto con la mucosa oral y no se debe comer, no se debe tomar agua, no se debe hacer otro tipo de enjuague, por lo menos por unos 30 minutos después de hacer ese enjuague que es medicado para que sí tenga un efecto sobre las bacterias que queremos eliminar. Es decir, que los enjuagues comunes y corrientes que se usan, pues solamente yo diría que es la parte estética de mejorar el aliento, la frescura oral, pero no va a evitar, no va a eliminar carga bacteriana de la cavidad oral del paciente. Hablemos del tema del aliento. Mucha gente me dice, Lain, es que yo tengo un mal aliento constante. De hecho, hay personas que se cepillan y luego de cepillarse a los pocos minutos el aliento vuelve y toma un olor bastante desagradable. Correcto. ¿Qué puede estar diciendo esto? Ahí hay múltiples causas para producir halitosis, que es el término que usamos en medicina para hablar de mal aliento. Lo primero es una higiene oral adecuada, es decir, que no existen caries, eso va a contribuir con el mal aliento. Muchas veces pacientes que tienen enfermedades rinocinusales, es decir, sinusitis, la común popularmente hablaba sinusitis, esos pacientes también pueden tener mal aliento. Algunos pacientes que han hecho infecciones recurrentes de las amígdalas, que hacen infecciones recurrentes y entonces las amígdalas se alojan al alimento, ese alimento se descompone y también los pacientes tienen mal aliento y otras consideraciones, a veces trastornos estomacales, es decir, pacientes que tienen trastornos intestinales pueden tener mal aliento. Hay una enfermedad que es como un reservorio donde el esófago guarda comida, es como un quisto, un reservorio que guarda comida, esa comida también se descompone y puede también regurgitar esa comida y tener mal aliento. Es decir, que hay muchas consideraciones, pero lo primero es la parte de la higiene de la cavidad oral y sinusitis, esas son las principales causas que uno más ve de mal aliento. O sea, que lo recomendable es que el aliento no se tome a la ligera, que sea una señal que nos indique que tenemos que ir al médico. Correcto, correcto, porque casi siempre cuando hay mal aliento existe un trastorno alrededor de la cavidad oral que lo está produciendo, es decir, una manifestación de una lesión alrededor de la cavidad oral. Doctor Montaz, ¿cuáles entonces serían las recomendaciones para una persona que vaya a un acto sexual y que tenga la intención de practicar sexo oral? Porque muchas personas son alérgicas al látex, te puede decir que no me gustan los preservativos, también tenemos una situación, hay parejas estables, pero hay un tercero escondido que puede traer una infección y no saberlo. ¿Qué usted recomienda? Mira, lo primero es hacer sexo seguro, es decir, tener una pareja más estable tendremos menos chance. Si ya no tienes una pareja estable, entonces tomar las medidas precautorias. Primero esto, lo del cepillado, lo del uso estricto del hilo dental en esos momentos previos pues no sería lo recomendable. El otro aspecto es usar los preservativos, es decir, hay condones que son de látex, pero hay otros ya que no traen látex, que son hipoalergénicos y entonces se pueden usar en ese sentido. Y el otro aspecto es la parte final, la prevención. Si ya usted está en una pareja que no se sintió estable, al final pues los enjuagues, pero un enjuague medicado, no el enjuague común y corriente y tener la salida que ese enjuague tiene que estar en contacto por más de 30 segundos a un minuto y que después de usarlo pues no se debe hacer nada en los próximos 30 minutos después de usar el enjuague para que sea efectivo si es medicado. Y antes de irnos bien breve, el tema del cáncer de la cavidad oral y sobre todo el cáncer garganta, cuerdas vocales, por el virus del papiloma humano, hablemos bien breve de la incidencia y sobre todo de que realmente es una realidad, mucha gente no lo cree. Correcto, correcto. Para cáncer específicamente de las vías aéreas superiores, estaba hablando de laringe, los factores de riesgo más importantes son el tabaquismo y el alcohol, seguido de las enfermedades virales como es el virus del papiloma humano y el virus del herpes simple, que es otro virus de la cavidad oral. Pero sobre todo el virus del papiloma humano es el... Número uno. Después de estos hábitos tóxicos como cigarrillo y alcohol, el virus del papiloma humano es la principal causa para padecer de cáncer de la cavidad oral y sobre todo de la laringe. Y es importante en esta época, pues un paciente que tiene una pareja que ha padecido del virus del papiloma humano y que se le ha detectado en sus genitales virus del papiloma humano, pues esa pareja debe de visitar, hacerse ver por un otorrinolaringólogo para hacer una buena inspección de la cavidad oral y de la faringe para tempranamente detectar lesiones y evitar que se convientan en lesiones malignas porque son lesiones primarias benignas y que pudieran posteriormente malignizarse. Exacto. Y es importante eso porque hay personas que dicen yo no tengo nada, yo no me veo nada en la garganta. Correcto. Pero hay personas que no presentan síntomas y tienen cepas del virus. Eso es así. La mayoría de los hombres a veces que tienen el virus en su parte genital no tienen ningún síntoma. No se ve ningún tipo externo del síntoma y sí son capaces de transmitirlo. Igualmente en la cavidad oral, muchos de los pacientes no tienen ninguna lesión evidente, no se ve ninguna lesión, pero a veces tenemos que hacer algún tipo de examen más profundo, observar y si encontramos lesiones no significa que todas van a convertirse en cáncer. Exacto. Son lesiones primariamente benignas y es probablemente, o no probable, es la lesión benigna más frecuente de la laringe, la papilomatosis, el papiloma de la laringe. Es decir que si lo podemos encontrar en una etapa temprana, removerlo tempranamente y evitar una malignidad posterior. Doctor Montaz, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lain. Y nos vamos satisfechos porque compartimos todo un contenido educativo y sobre todo preventivo que preparamos para ustedes. Esperamos que nos volvamos a encontrar aquí en NCDN y que puedan visitarnos en respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual y así podrán seguir aprendiendo sobre este maravilloso mundo de la sexualidad y el sexo. Lain Félix se despide. Hasta la próxima. Lain Félix.